Bueno pues parceros, yo no conozco ZAMACA, 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 no sé cómo se pronuncia, es ahí donde está girando la volqueta, es que la volqueta es la mula, para ese lado vamos a ir listo, ya les grabo, vamos a organizar aquí, voy a revisar el carro antes de seguir y ya continuamos. Una hora después. Bueno pues parceros, ahí vamos la cámara del medio grabando también porque les voy a poner un video largo de solo conducción. De los que no hacemos hace rato, ya aquí vamos pasando un pueblito, bueno esto es como un caserío me parece a mí, esta es como será la parte central donde estará el comercio. Ya estamos a 10 minutos de nuestro destino de ZAMACA o ZAMACA, el que sepa que me corrija. Mira, mucha carga por acá. La GoPro no sé desde qué punto dejaría de grabar, entonces... Vámonos. Vámonos. Y poco, la señas re encuadrada. Es más normal porque está muy estrecha y si aparece una mula, nos toca frenar a nosotros. No sé de nada, le ablojamos. Vuelva y téngala. Recuerden que la primera vez que vayan a cualquier lugar, por más pilotos que sean, por más que maniobren, por más lo que ustedes quieran. Siempre hay que bajar con precaución la primera vez que se va a un sitio. Ahí. Esa rama, ¿eh? Uno no conoce dónde están las ramas, los espacios estrechos. ¿Dónde toca frenar más? No, no. O sea. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Lo que yo no vi Me tiraron nuevamente por la destapada Bueno, si alguien es de Poraté conoce otra entrada Me dice donde fue que me pasa ¿Por qué esto está como... no diseñado para mí o qué? Yo creo que yo sí fue el que me equivoqué de entrada Tiene toda la pinta Ay, marica, yo dónde me metí, huevo Yo estoy seguro que esta no es la entrada ¿Y por qué me metí por acá? Ahorita en 400 metros Pero es que nadie me dice nada tampoco Nadie me dice, no, estás en contravía, tiki, nada, nada No, pues ya aquí por putas No estoy acá Y falta sino 300 metros para salir No estoy aquí No, así la distorsión La de Bogotá 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 Una hora después Ahora Mi gente linda Mi gente bella Vamos para Villa de Leyva Lo que más me gusta de bajar a esos lados realmente es la carretera Si no me equivoco por este lado ojalá no recuerdo ojalá pero ojalá nos toque salir por por el cañón de la Sí, La Chicamucha creo que se llama La de Bogotá La de Bogotá que bella la policía Vamos liviano aflojale un poquito creo que hay unas curvas muy cerradas entonces hay que darle con precaución partemos más bien ya compramos el almuerzo compramos pollo Ron Boyacá la de Bogotá la de Bogotá la de Bogotá la de Bogotá de Bogotá La de Bogotá la de Bogotá la ciudad de Bogotá vamos a ver ¿Cuánto pagan estos carros? Esto paga como particular. Esto paga nada más. Ahora acá. 10.600. Dice que los dos son colpas, pero yo no tengo colpas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ufff 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 Papi, eso está lleno de miradores de aquí para allá Uy, qué gracia No, yo soy una parada para que emociones, pero ahí está con unas tomas Ufff 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 No hay caída de las piedras por allá Ufff 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 Ay no güey Ang It Este es el canal de Una vez acá, para adelantar una bolqueta, como esto se cierra, casi me da a él y le doy yo a él. No es que ese día íbamos para Chiquiquirá, Chiquiquirá acá todavía está lejos, ese día llegamos a las 6 de la tarde ya, a enviarlas por eso, porque iba para Otanchi, pero un pueblo por ahí, la carretera destapada y la zona destapada, vamos a llegar a 18 minutos. Yo sé que así se ve mejor, porque yo lo mismo voy a subir a la montaña, toda, 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 toda esta red. Chiquiquiquita, chiquita. Jajajajaja. Pregados para arriba. ¡Vamos! La Cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la policía que viene subiendo! ¡Vamos a ver! ¡Mengaramos que no paramos en ahí! Es que eso es un paisaje demasiado brutal 346 minutos más tarde Bueno, aquí vamos entrando ya a lo que es Villa de Leyva Por aquí hay unos resultados que no están pintados Y de noche, como esto no está bien iluminado, casi me los trapo Ay, duraznito, duraznito Ay, pero eso es que entramos también por acá, vean Ay, qué brumadero que acude ahí Y aquí hay otros dos Oh no Yo no me acuerdo Ay, duraznito Y ahora tú A ver Número Cerfín C dólares Cáter 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 Hotel Spa, no, aquí sí, no creo que sea barato No, aquí está el barato Este paisaje no me tocó, yo entré muy tarde Eso no está así de lindo De malo sigue igual De malo sigue igual De malo sigue igual 2.4 kilómetros 2.4 kilómetros 2.5 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 kilómetros 3.5 kilómetros 2.5 kilómetros 4.5 kilómetros ¡Gracias!